Me ha pedido una de las temas viejísimos que yo grabé hace muchos años, en el 68 la primera vez más o menos Sí, 67, 68 Y después ahora en el último disco lo he vuelto a grabar otra vez porque cada vez que subo a un escenario la gente me lo pide Pero hace un tiempito que no lo canto, así que yo voy a tratar de recordar este tema Es un partido de fútbol entre animales Se llama 0 a 0 Tengo miedo a veces de cantarlo cuando no lo ensayo muy seguido, tengo miedo de equivocarme porque a veces me entreveran los bichos Así que le voy a pedir por favor, si me llego a equivocar en alguna parte o olvidarme la letra, les ruego que me perdonen Total errar es humano, dijo el pato y se bajó de la gallina Bueno, vamos a ver cómo sale, ahí sí me acuerdo Para vos hermano, dice así Allá por Belo Horizonte En un estadio cerrado, juegan los seleccionados de la sierra y los montes de un lado, el rinoceronte Un mono y un abertú, un perro, un pato y los cinco delanteros, un lagarto, un burrotero, un caballo y un tatú Del otro lado, la uraca, un elefante y un ciervo, dejar de juzgar, un cuervo y de centro, haz la vaca Las cinco piezas que atacan El perro que los parto, pero tira de Dios, toma el perro, da la chancha, este le hace un pase al ciervo, pero se interpone el cuervo que vuela al ras de la cancha, se produce una avalancha, todo el mundo se alborota, la culpa de esa gaviota que gritó del talú, que lo saquen al tatú Claro, si no agarra una pelota, viene el centro alto y seguido, toma de voleo el perro, pero tiene miedo al cierro y se pasan los ladridos, el juego está interrumpido, está que explota la hinchada El burro, jugó de patada, le dio la pata al caballo, quitó jacariar el gallo, pero el juez no cobró nada Cuando arremetía el pato, que tiene la carga el loro, pa' cobrarle fauna al toro y la persona del gato, suena de nuevo el silbato Viene el huevo de ave chú, salta el perro y el ñatú y el mono con una viola los tinatú ¿De dónde? De la cola por dentro al huevo el tatú Domina el huevo la chancha, que tira el barrio y la sante, pero aquí tú el elefante saca al medio de la cancha Las tortugas de la pancha, entonces toma la vaca, esta driblea, se abarca, le hace un pase a la pantera Esta tira de primero, pero ataca bien la buraca Se ha maleado poco rato entre el caballo y la chancha, ¿por qué te le andaron en cancha? Ella le dijo, ni mal, el mono gritó penal y el vuelo echó de la cancha Se ha trompado el elefante y se ha vuelto pura ruga Por causa de la tortuga que no va para adelante Hay un chaca vigilante que nervioso se pasea Después se haga otra pelea porque un grillo del vestuario dijo que no es partidario de tácticas europeas Ya se juega en el descuento de corre cero a cero, toma el ruido de Lutero calzante como viento En ese mismo momento se produce un caso extraño, la buraca sufre un engaño, el pelo se ha puesto malo La culpa del pica palo que le comió el traveseño, en eso grita la chancha Desde el extremo derecho, que si no de nada frecho se retira de la cancha Vuelve otra vez la avalancha, entra un guión enfurecido Lleva el estadio vacío, cada bicho pasa agujero El score cero a cero y que así terminó el partido Lleva el estadio vacío, cada bicho pasa agujero